Ojitos azules Quisiera alcanzarlo pero me he quedado Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzaré por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomas no me falles Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzaré por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomas no me falles Me quedo llorando, tú te vas muy lejos Porque yo soy pobre, no somos parejos Te mando un suspiro que llegue a tu mente Para que te acuerdes de mi eternamente Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzaré por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomas no me falles Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzaré por los aires, por montes y valles Cruzaré por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomas no me falles Bayloro de los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomas no me falles Ese es un problema, no me falles Ay corazoncito, nomas no me falles Júpero de los aires, por montes y valles Cruzaré por los aires, por montes y valles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!